El resumen de la semana es patrocinado por Refaccionaria Dígar, de mi jefe, JJ Jameson, ubicada en Gregorio Méndez Magaña, 3720, entre calle Ignacio Allende y Gregorio Méndez Magaña, Colonia Tamulté de Las Barrancas. Comunícate a nuestro WhatsApp, 9933509182, Refaccionaria Dígar, 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 Dígar. ¡Sorpresa y vuelve a ver! ¡Soy su amigo Misiones Plame Choque y este es el resumen de la semana lunes! Amanece el zócalo con un ambiente distinto, raro, diferente. El lugar se siente desolado, pero a la vez en una paz que hacía rato que no se sentía. Todo parece en orden, pero se siente como si faltara algo o le hubieran cambiado algo. ¿Qué es? ¡No sé! Además, explota una pipa en Nayarit. Una situación horrible con 14 muertos, mucho terror y no estuvo la señora del Fuegarajal para explicárnoslo. ¡Ah, ya me acordé! ¡Los de Frena ya no están en el zócalo! ¿Dónde están? ¿Quién sabe? ¿Se fueron o quizás nunca estuvieron aquí? ¡Hay alguien aquí conmigo! ¡Martín! ¡Martín! ¡Es el gobierno de los Estados Unidos! ¡Suelta al general Cienfuegos y lo regresan para México! ¿Por qué? ¡Qué hueva procesarlo! ¡Háganlo ustedes o no lo hagan! ¡Es su pedo! México dice, no se preocupen, acá lo vamos a justiciar. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Caíste! ¡Exacto, ABC! Además se cumple un año del primer caso del coronavirus. ¡Ay, Dios mío! ¡Pronto, Martín! ¡Súbete al DeLorean y evita que el chino se coma esa chombo, maldito! ¡Miercoles! Reciben el gobierno mexicano al general Cienfuegos y juran por la virgencita que van a investigarlo. A ver si es cierto que eso que decían que es malísimo como la carne de puerco. Y si sí, quizá hagan una consulta para saber si lo encierran tú. Además, anuncian que el tabaco el lunes inicia el censo para los afectados por la inundación. ¡Ojalá lleven lancha porque mucho! ¡Seguimos en el agua! ¡Jueves! A pesar de que no habrá misa ni mañanita a la Virgen, autoridades de la Basílica aseguran que en apoyo a la situación tan difícil del coronavirus y el alza de contagios en la Ciudad de México, planean permitir que la gente entre a ver a la virgencita pero sin mañanita ni misa. ¡Nomás a verla y rezar! ¡Ay, qué bueno! Seguro que sus rezos nos van a salvar. ¡Gracias! Además, el Senado de la República despenaliza la marihuana, la mota, la hierba, el zacate, la que le torció el hocico a Rocky, la que dejó pendejo a Fox. ¡Ah, no! Ese ya estaba así antes de devolverse marihuana. ¡Despenalizan la marihuana! Ahora solo falta que los diputados también lo aprueben. ¡Y entonces sí! ¡Saquen, saquen, saquen! ¡Vierge! Tabasco sigue en el agua, se seca de un lado y se inunda por otro. ¡Dios mío! Avisen a Santa Claus que este año venga en submarino y embolse bien los regalos en nylon. Además, una buena noticia entre tantas magas. En el país que adelantó la Navidad, el paraíso bolivariano, su líder, Nicolás Maduro, presentó en su programa hecho la molécula DR-10, un avance científico venezolano que neutraliza el coronavirus. Neutraliza y elimina 100% el coronavirus. ¡Pero en su mente! ¡Oh, no! ¡Zapató! Al grito de no más corrupción, montonajal de manifestantes quemaron parte del Congreso exigiendo mejora. ¡Pero en Guatemala, ajá, diablo! Yo ya me había ilusionado. Además, nuestro mejoralito de la democracia, nuestra aspirina de la bondad, nuestro remedio casero del bienestar, Andrés Manuel López Obrador, plantea ante el Eje 20 que la vacuna del COVID sea gratis. ¡Faltaba más! Si gratis no se quieren vacunar a la gente, imagínate si les quisieran cobrar tu... ¡Y domingo! Amanece el río Usumacinta en estado crítico. Tabaco sigue en el agua. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí viene el 2021! ¡Y nosotros, con las patas arrugadas! Soy su amigo de Cineprama, Choco. ¡Allá nos vemos! ¡Diú! El resumen de la semana es patrocinado por Refaccionaria Dígar, de mi jefe, JJ Jameson. Ubicado en Gregorio Méndez Magaña, 3720, entre calle Ignacio Allende y Gregorio Méndez Magaña, Colonia Tamulté de La Barranca. Comunícate a nuestro WhatsApp, 99-33-50-9182. Refaccionaria Dígar. Dígar, 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 Dígar.